Bellota me dijo que esto no es un perfume. ¿Pero qué putas es esto? Lo leeré. A ver. Pócima del amor. Chumbalé. Se me prendió el foco. Haré unos experimentos con esto. Veamos. Iré al pantano de Shrek. Shueca, abrilla esa puerta y... Ah, estaba abierto. ¿Qué estás haciendo? Revisando el correo. Lo de la cámara de seguridad. Y mirá. Bombón y Bellota se estaban besando afuera del pantano. Hasta que llegó burbuja y le dio su madriza. Shueca, tenés que borrar ese video. Sabés que la ley dice que no podemos tener ese tipo de material. Inmediatamente, borrá ese video. Ok. Lo miro una vez más y lo borramos. Porque tenés razón. Puede venir el FBI y la CIA. Ay, no. ¿Y ese aroma? Sí, es agradable. Me recuerda... Ay, no. Y lo peor es que estamos los dos. Por otro lado. Y entonces, Fiona, ¿qué vamos a hacer después? Un paso a la vez, dragona. Primero vayamos por Shrek y burro y después resolvemos lo que sigue. Shrek, soy Fiona. Burro, soy yo, dragona. Shrek, ogro, hijueputa. Burro, ¿por qué me haces eso? Si yo te amaba. ¿Dragona? Fiona, estábamos embrujados. ¿Qué embrujados ni qué puta mierda? Vení acá, Shrek. Tú también, equino, cara de verga. Ahora sí me las vas a pagar. Amor, por favor, no. Amor, no. Oh, mierda. Tengo en mi poder el arma más poderosa del planeta. Chumbalee, creo que haré un último experimento con cierta homofóbica que conozco. Me pregunto qué puta se estará tramando bombón. Amor, por favor, no.